Ya, ok, bueno, vamos a hacer un experimento bien grande. Como granada. 1. Ya, ya, ya. Para que este, quita mi mochila, va a explotar un buen. Ok, 1, 2, 3. Ok, si. ¿Estás bien? ¿Qué pup? Ya, pues, esos experimentos. ¿Sí? No, ya. Pero nada pasó. Tal vez tiene que ser más grande. Ya, 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 para luego. Aburrido. Vea la cara de él de Rick cuando no pasó nada. ¡Naaa! Listo. Bueno, pues, por la segunda vez para caminar el resto del refresco. Es una tontería. Vean a él de Rick derrotado sin poder hacer nada. Y la big cola le ganó a él de Rick. Bueno, pues la fuente no fue muy grande, pero nos divertimos. No. No. No.